Los dos ministros más atornillados. A pesar de los escándalos de los jefes de cartera de defensa y relaciones exteriores, Iván Velásquez y Álvaro Leyva respectivamente poseen un apoyo incondicional de Petro. Atornillados. El cierre del 2023 evidencia que si hay dos ministros que se pueden considerar atornillados en el gobierno Petro son los titulares de defensa y cancillería. Iván Velásquez y Álvaro Leyva respectivamente. Pese a los escándalos por el deterioro del orden público y el lío de la licitación de los pasaportes, el respaldo del jefe de Estado se mantiene en un 100%. Lupa 1. Un parlamentario en oposición ya le encargó a su unidad de trabajo legislativo una tarea para la primera quincena de enero. Elaborar sendos derechos de petición para el departamento administrativo de la presidencia y los ministerios con una sola pregunta. ¿Cuánto fue el presupuesto destinado en 2023 para temas de publicidad institucional y en qué clase de agencias y medios de difusión se contrató? Lupa 2. Según conoció el nuevo siglo, el parlamentario en cuestión tiene información en torno a que habría una presunta cartelización de este tema en varios ministerios, ya que un grupo de empresas y personerías jurídicas que tendrían detrás a las mismas personas, estarían siendo favorecidas en varias entidades. Crisis. Tras el lanzamiento viernes pasado del plan Jóvenes en Paz, mediante el cual se le pagará más de un millón de pesos mensuales a 100 mil jóvenes en riesgo de caer en la delincuencia, algunos expertos señalaron que ese cuestionado plan gubernamental entrará en crisis el día en que alguno de los beneficiados comenta una acción grave como un asesinato o un atraco con violencia extrema. Paradojo. Un ex parlamentario sostenía que no dejaba de ser paradójico que en el gobierno Petro asegurar la estabilidad laboral es una de las obsesiones, no solo en el proyecto respectivo en el Congreso, sino en otras medidas. Sin embargo, el ex congresista recalcó que el ejemplo debe empezar por casa. Y no parece así. Se revisa la cantidad de ministros y altos funcionarios que han salido del Ejecutivo en el último año.